Venimos pasando de una situación crítica el último año del gobierno anterior y bueno, se agravó la situación con la llegada de Milley, nosotros ahí al toque del primer sábado post-Milley, que ya había habido un montón de inflación esos últimos días, que los alimentos subían 40, 50%, 100% del combustible, una locura. El primer sábado ya post-ascensión de Milley ya se incrementó la cantidad de gente, caras nuevas van apareciendo. El último sábado no nos alcanzó, digamos, hacemos dos ollas grandes de 40 litros, que generalmente es lo que nos viene, venimos manteniendo desde hace tiempo, y bueno, no llegamos, nos quedó muy poquito, las compañeras tuvieron que improvisar con lo que quedaba, porque seguía cayendo gente, y bueno, sí, la situación es tremenda para el barrio, digamos. Ya este sábado vamos a tener que hacer una olla más, con lo que implica, bueno, la cantidad de gastos en insumos, más allá que un montón de gente nos ayuda, digamos, hay que sostener tres ollas, viste. Te iba a consultar sobre eso, ¿no?, cómo se vuelve también cuesta arriba sostener, entiendo que por ahí disminuyen las donaciones, bueno, y también más gente que se necesita para cocinar. Sí, nosotros tenemos, viste, a través de Facebook, de Instagram, hacemos algunas campañas para recaudar dinero de la gente que nos apoya desde siempre, pero bueno, los aportes se han ido sosteniendo y se entiende, digamos, porque a nadie le alcanza, digamos, pero entonces, por un lado, digamos, repercute, obviamente no compramos con la misma plata lo que comprábamos hace dos o tres meses. Es difícil, no sé, pensar en, qué sé yo, una comida que estemos hablando 120, 130 mil pesos en diciembre, que fue el último cálculo que hicimos, ahora debe ser 150 mil pesos, sin contar el gas, sin contar un montón de cuestiones, y cómo lo sostenemos, viste. Entonces, bueno, los aportes se van licuando, digamos, la gente empieza, nada, como todos y todas, digamos, a empezar a medirte dónde gastar la plata porque no llega así. Ustedes que son surgidos en plena crisis del 2001, ven ya algunas cuestiones similares, digamos, a esa situación de incremento de la necesidad de la gente. Sí, hay cuestiones que son similares. No sé si vamos a llegar al treque, pero el treque de hecho se da en los barrios, no de manera tan organizada como en aquel momento, pero sí vemos que las condiciones son similares, con esta devaluación tremenda, la suba de precios, y bueno, yo creo que, sí, sí, lo peor, esperamos lo peor, digamos, si no despertamos, digamos, como sociedad. Vemos lo que pasó en el 2001, cuando los pibes vivos no comían, digamos. Entonces, no queremos volver a eso, y lamentablemente este gobierno insensible, que solo piensa en la guita para los amigos de ellos, nos va a llevar a eso. Te pido, si me recordás, cómo se puede la gente acercar a colaborar, ya sea con un aporte económico, con mercadería, o dando una mano para cocinar o para acompañar. Sí, sí, nosotros, como un primer contacto en las redes sociales, tenemos un desayunador Villa Germinal, ahí se pueden comunicar con nosotros por primera vez, o simplemente ir un sábado a la mañana a la esquina de Italia y Chaplin, ver de qué se trata, ver el laburo que se hace. Nosotros sí tenemos planes, pero tenemos planes de una sociedad mejor, tenemos planes para que los pibes vivos coman todos los días, que puedan estudiar, esos son nuestros planes. La gente que se acerque los sábados a la mañana podrá ver eso, y si quiere sumarse a trabajar, bienvenido sea.